El Ayuntamiento de Alicante ha presentado el calendario de actos de Navidad a lo grande. Puntos reconocidos como el Belén Monumental, este año en compañía de los Reyes Magos. Será uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y se inaugurará el sábado 3 de diciembre a partir de las 7 de la tarde. Junto a los Reyes Magos se incorporarán también para ambientar seis ángeles gigantes que estarán repartidos por toda la ciudad. El calendario de actos comenzará el martes 29 con la inauguración del Belén del Ayuntamiento. Se inaugurará por la Asociación de Belenistas aquí en el vestíbulo del Ayuntamiento, el Belén Oficial. Será a las 7 de la tarde y tendrá sus visitas en el programa de mano que se van a entregar unos 20.000 ejemplares que se van a estar disponibles en diferentes centros oficiales del Ayuntamiento y otras entidades se puedan recoger para que la gente lo pueda ver. Por su parte, la famosa Casa de San Nicolás, situada en la Plaza Séneca, abrirá sus puertas al público el 1 de diciembre. Para acceder a ella será necesario solicitar cita previa, ya que esta se puede hacer en alicante.es. Se llevarán a cabo también una gran cantidad de conciertos, actividades deportivas, actividades destinadas al comercio, mercadillos y atracciones infantiles y se colocarán árboles de Navidad por la ciudad. El programa se ha ampliado este año. Llegamos a más plazas, a más mercadillos, porque años anteriores no se habían incluido y este año queremos llegar a todos los rincones del comercio de nuestra ciudad. El concejal de fiestas, Manuel Jiménez, ha explicado que con este amplio programa se pretende que la Navidad vuelva a ser como antes y que esté presente en todos los puntos de la ciudad. A su vez ha recordado los beneficios que puede traer el turismo navideño a sectores como la hostelería. Si todo esto al final conseguimos que vaya en beneficio de todos los sectores productivos, como puede ser nuestra hostelería, nuestra restauración, nuestro comercio, el pequeño comercio de la ciudad, pues eso es lo que queríamos sacar a la gente a la calle, que venga a disfrutar y sobre todo que se genere economía que es necesaria para todo el mundo. Arranca así otra Navidad a lo grande en la ciudad de Alicante.